La sequía de Chivas de cara al arco. Vean nada más, contra América, contra Querétaro, que en ese entonces era el peor equipo del torneo, contra Atlas y contra el FAS. Cero por cero. A todos les dieron puñitos. La advertencia de Amaury, se va a necesitar mucho, mucho más que una campaña orquestada para que deje la presidencia de Chivas. Pues quizá no, ¿eh? Estoy en cuerpo y alma con el club más querido de México. A los que aún no tengo su confianza, lamento decirles que me tienen para largo. Estoy en cuerpo y alma. ¿No se había ido a una boda durante un partido de Chivas? En fin, eso es lo que dice Amaury Vergara Zeta. ¿Qué ibas a decir? ¿Tú quieres puñito? No, 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 ahorita que regresemos a cuadro. Puñito, puñito. Prefiero puñito a puñetazo. Y Amaury ya recibió un puñetazo. ¿Cómo lo prefieres, así? Así nomás. ¿O para arriba? No, así, 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 así. ¿Tú a la Chivas para arriba? Ahora, Amaury recibió esto que acaba de escribir Amaury, que no sabemos por dónde sale, aunque yo quisiera entender que tiene que ver más con todas las quejas en redes sociales de la afición Chivas que le piden que venda el equipo, que ya se vaya, que es el cáncer, que le está haciendo mal, pues son puñetazos que recibe. Y por eso sale sin querer a, ¿cómo se llama? El único que creería yo. Con esta clase de tweets. El único que creería yo que fuera capaz de un complot o una campaña orquestada en contra de Amaury. Ese es el señor. Ese que vemos ahí. Pero ¿quién paga entonces? Pero ¿quién paga? La cosa es ¿quién paga? ¿Quién paga qué? Pues los sueldos y todo. Sí, se ha reportado que la familia de Marcelo Michele Año ha ayudado a los delgada. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que la familia de Marcelo Michele Año se quiere quedar con Chivas? Creo que no tendrían el dinero suficiente para eso. ¿Es la intención? Debería, ¿no? Pero el único que tuviera esa mente maquiavélica... ¿En esta mesa hay alguien? A ver, el más fácilmente para señalar sería yo. Pero a mí no me interesa que Amaury se vaya. No, que Amaury se quede. Tampoco me interesaba que se fuera a Bucetich, que se quede. Tampoco me interesa que se vaya a Marcelo Michele Año, que se quede. ¿Por qué? Porque me la paso muy divertido con él. Bueno, ¿y entonces te interesa que Chivas se vaya a la Liga de Espansión o se quede? Yo sería la respuesta obvia. Mira, lo que no sé... Yo ayer escuché a Jorge... Uy, miren esa cara. Jorge Alberto. No, ya cuando hace esa cara a Pietra es porque está trabado. No, no. Sí, está trabado. A lo mejor es Pietra. Está trabado de enojado. Ayer Pietra hizo un comentario venenoso. Propio de la personalidad de Pietra. Venenoso, venenoso. Viperino. 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 ¿Quién lo dice? Sí, sí, sí. Déjame hacerte la pregunta porque no sé si escuché o interpreté bien, Jorge Petrasanta. ¿Tú dices que a Mauri está más interesado en la marihuana que en Chivas? ¿Algo así era? En vender cannabis. Ah, en vender cannabis. Ya por medio de productos, como se permita hacerlo. Está más interesado en vender cannabis que en el equipo de Guadalajara. En este momento. Para cuestiones medicinales, ¿no? En el otro día, así como con alma, como dice mi amigo Nelly, no alma, vida y corazón, así dijo lo mismo de la cannabis, ¿no? Vamos a irnos con todo para comercializarla, para... ¿Tú quieres, Jorge Petrasanta, que a Mauri Vergara venda este equipo? No. No. No, no, no. ¿Tú quieres, Jorge Vergara? Porque es un tipo bien intencionado, porque de repente igual le pueden ver la cara a gente como lo estamos viendo ahorita. ¿Cómo quién? Como Marcelo Michel Leaño. Ah, yo pensé que le hacías hacer eso. Yo también dije yo. Sí, porque yo también. Yo por eso dije, ¿cómo, cómo? No, y se me hace un tipo bien intencionado y me gusta lo de Ricardo Peláez ahí también. Lo que pasa es que nunca falta gente que te empiece ahí, ¿no? Entonces tú no luchas, a mover el piso en una campaña. Pero sí me preocupa que esté más él preocupado por otras cosas que el Guadalajara. Ahora ya lo dijo ahí, entonces entiendo que sí está y no piensa dejarlo y vamos con todo para adelante, pero que se dé cuenta... Es que es una idiotez. Hay gente que le hace mal. Él es el dueño. ¿Cómo un dueño? Salvo que venda, va a dejar a chivas. Pero puede dejar la presidencia. O sea, tú puedes seguir siendo el dueño. Claro. No me meto, no sé, tipo... Bueno, es como el señor Nemesio Díaz. Tipo Luca, ¿no? Sí, Nemesio Díaz. Pero era presidente del consejo. Y después, por eso. Pero el presidente era Rafael Ebriga durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Valentín. Valentín, perdón. No se mete. Así podría ser. Hermanos, tengo una teoría. Tú eres. ¿Es una hipótesis o teoría? Porque la teoría tiene varias hipótesis. Ahí va. Ok. Ayer decía Bucetich que si es una teoría es una utopía también. Ok. Esto es lo que yo pienso que hizo a Mauri Vergara. Llevamos 29 minutos y fuera del aire antes pensando quién es, a quién se refería, por quién lo dijo y no tenemos una respuesta. Sí. Y honestamente, si no eres tú, hermano, no lo ha hecho nadie más. Nadie ha pedido que Mauri se vaya, realmente. Te refieres aquí en ESPN. Pero tampoco en otros medios he escuchado yo la campaña de medios de comunicación, de alguien en los medios. Me entró la paranoia. Pidiendo. Yo también creo. Delirio de persecución, podemos decir por una parte. Ok. Pero para mí es a Mauri poniendo la agenda, cambiando la conversación, distrayendo la atención. Creo. Es lo único que está haciendo a Mauri Vergara. Ayer, otra vez. Pero distraer la atención que cuando hoy está todo metido en Chivas. No, 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 no. Fíjate de qué estamos hablando hoy. No, estamos hablando, perdón. Esta semana es de selección. Otra vez. No, no es cierto. Estamos hablando de Chivas. Hoy ha sido el programa que menos hemos hablado del año. Y que no estamos hablando de Chivas, exacto, de futbolísticamente, del mal funcionamiento, de otra vez no poder marcar. Son cuatro partidos seguidos sin hacer gol. ¿Qué hizo a Mauri? Publica esto. Y aquí están los números. En su cuenta de Twitter, a Mauri, trae ya más de 2.500 respuestas, 681 retuits y 5.000 likes. Lo logró. Lo único que quería era cambiar la conversación, distraer la atención. Para que no le pegaran a su amigo Mauri. Para que no estemos hablando de Chivas futbolísticamente. Lo logró. Es perfecto lo que hizo. Cambió por completo la conversación a Mauri con ese tuit. Ahora. Hoy ya no estamos reventando a Marcelo Micheleano. Pero fíjate, yo veo, ayer estaba leyendo algunos comentarios de lo que le habían escrito justamente a Mauri. Sí pensé en su momento que era para quitarle presión a Marcelo Micheleano. Hoy es el programa quizá en el que menos hemos hablado de Marcelo Micheleano. Sí, pero claro, ¿por qué? Era, porque era algo mencionado. Por a Mauri. Por a Mauri. Por el tuit de a Mauri. Pero yo veo los comentarios. ¿Qué más ibas a decir de Marcelo Micheleano? Hoy. Otra vez. ¿Cómo puede ser contra el FAS del Salvador? Ni en un amistoso. No, Dionisio, no es poca cosa. No es poca cosa. ¿Tú no tienes ninguna opinión de ese partido? Yo lo que te digo es que no es nada distinto a lo que ya hemos hablado. Pero yo te compro el tema. Y entonces, hoy no estamos hablando de Peláez se sigue tardando. Ya van 18 días y dos horas. Ese es el punto que iba yo. Ese es el punto que iba yo. No hablar del año. Tenemos que hablar de la directiva de Chivas, de Ricardo Peláez, de a Mauri, que no tomaron la decisión y el valor para correr a Micheleano o para regresar a las Fuerzas Básicas. Y no lo estamos haciendo por el tuit de a Mauri. Lo logró. Abrimos fútbol picante en un día que juega selección, hablando 30 segundos del Tata y luego dos minutos. Logró que distraer. Logró, claro, hermano. Pero los francazos ahora son contra él. Ah, por supuesto, también. Porque yo veo en los comentarios en redes sociales, le están dando duro, ¿eh? Sí, le están dando duro. ¿Lo hizo para defender a Micheleano? No, para distraer la atención. Pero qué distrae, si de todas maneras es lo mismo. O sea, es un Guadalajara en bajas absolutas. Se convirtió ahora él en el protagonista de la conversación. Pero ¿para qué querría hacerlo? Yo pensaría... Para evitar los golpes a Marcelo Micheleano, que fue su decisión. Pero ¿le salió peor o no? No, porque él se puso de frente. ¿Qué le importa a Mauri lo que digan de él? Tiene otras cosas. Se está pensando en el cine, en la cannabis, en lo que sea. Lo que es hoy es su decisión de Marcelo Micheleano. Marcelo Micheleano nos quitó a Marcelo Micheleano de la conversación. Un momento, un momento. Por ahora, por ahora. Un momento. Es que yo más de lo de Marcelo Micheleano esta semana sería realmente la crítica sobre la directiva de Guadalajara. No es lo mismo. O sea, hables del año, de a Mauri. Para mí distraer es que hables de otro tema. Pero sigue siendo el tema Guadalajara. Ese es el rollo. Sigue siendo el equipo inoperante, el que tomó malas decisiones. Salió ya a decir a este señor a Mauri que él no se va, que se vio a la presidencia. Pero sigue siendo lo mismo. Y te voy a decir una cosa. No habíamos dicho eso hoy. Lo estás diciendo tú porque ya pusimos este tema sobre la mesa. Pero decíamos, no habla Peláez, no habla Mauri. Claro, pero Peláez no habíamos hablado de eso. Ahora, de Peláez sigue siendo Chivas, pero con otro enfoque. De Peláez lo que sí sé es que la próxima semana, por lo menos es una información que me llegó por ahí, la próxima semana, antes de que arranque la jornada del fútbol mexicano, sí tiene pensado hablar. Para decir que eso no me lo dijeron. Pero la próxima semana. Ayer habló, ¿no? Pero no dijo nada tampoco trascendente. No, no dijo nada. Fue para promocionar el buchero. Bueno, por eso te digo. Pero la próxima semana algo tendrá que decir, me imagino, en relación a todo esto que se está viviendo en Guadalacara en las últimas horas. A ver. Sí, tiene programado una... Lo de Buse, por ejemplo. Ay, no tiene nada que ver, Michele Año. Me suena a que si no, no arregla su finiquito y... Ahora, Buse anda hablando mucho, ¿eh? Buse anda hablando mucho. Buse anda hablando mucho. Buse anda hablando mucho.